Bueno y Granma, Granma debe tener un evento internacional, ¿cómo va eso? Bueno, hasta ahora no hay nada, teníamos uno que nos dijeron que había en noviembre, creo que había un evento ahí nuevo, después dijeron que en enero, pero hasta ya estamos a mitad de enero y todavía no sabemos nada. En este momento, todavía Granma no tiene cuál es el evento internacional que debe participar. No, por lo menos que yo sepa, no tenemos ninguna información al respecto. Bueno, ojalá y eso se pueda concretar, porque al final era uno de los aspectos que se habló en su momento.